Saludamos justamente a Catarina. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, se viene una octava edición. UTN es justamente otra vez Tecno Emprende. Bueno, contenos los detalles justamente de esto que están lanzando. Así es, es la octava edición. Comenzamos en el 2012, pero bueno, por la pandemia no pudimos dos años hacerlo, así que este año es la octava. La verdad que estamos súper felices porque podemos volver a reencontrarnos con los emprendedores a través del Tecno Emprende. Este año el Tecno Emprende va a ser el 5 de mayo, el próximo jueves, en el anfiteatro del Cadillal, en un lugar hermoso, a cielo abierto. Siempre lo hicimos dentro de la UTN y este año es diferente. La verdad que queremos hacerlo para disfrutar además del evento, a dónde se van a capacitar. Va a haber talleres de mercado libre, de tecnologías, de empresas de triple impacto, charlas inspiracionales. Y también va a haber un concurso de pitch donde emprendedores, ante un jurado, van a contar su emprendimiento en pocos minutos. Todo eso va a pasar ahí en el Cadillal el próximo jueves. Bien. Estaba leyendo justo en tres, justo en la página de la Tecnológica. Me llamó la atención esto del concurso de pitch. Una especie de simulación de Shark Tank, un programa famoso estadounidense. Así es, sí, sí. ¿Cómo funciona eso? Bueno, sí. La verdad que es una experiencia muy linda porque los emprendedores... Hay un programa que se llama Shark Tank, que comenzó en Estados Unidos y después en Latinoamérica, donde los emprendedores, ante inversores, presentan su emprendimiento en pocos minutos, le dicen cuánto están buscando de inversión. Y deciden invertirlo o no los inversores. Bueno, esto sería como un Shark Tank porque inversores, ángeles, fondos de inversión que también ponen donde invertir. Y también va a haber aceleradoras que además de ponerte dinero te acompañan. Y por otro lado también van a haber gente del Ministerio de Producción de la Nación donde hay financiamiento público, que también buscan emprendimientos. Entonces vamos a tener equipos emprendedores que delante del público y delante del jurado, en tres minutos cuentan su emprendimiento y, bueno, buscan inversión. La verdad que es muy, muy linda la experiencia. Y en el NOA, en el único lugar así que se conoce, es acá en Tucumán, en la UTN, que hacemos el Demo Day, el concurso de pitch. Bien, muy interesante. Ahora, ¿va a ser una simulación o puede surgir, qué sé yo, alguna propuesta de inversión para aquellos que participen? Puede surgir, por supuesto, pero inmediato en el programa, en el Shark Tank, es directamente en ese momento. Acá puede surgir la primera oportunidad para que, o sea, seduzcan a los inversores y después tengan la próxima reunión para hacer la negociación. Pero sí, sí, es real. Bien, y la gente que esté presente, porque bueno, va a tener un jurado, la gente que esté presente, ¿cómo participa? ¿Cómo se hace partícipe de esta cuestión? El público, que todos los que están ahí presentes también van a participar a través de una aplicación que desarrollamos desde la UTN, de los cuales ellos pueden invertir, pero con dinero ficticio, como si fueran inversores también, una vez que pasan todos los equipos emprendedores, ponen dinero en cada equipo, lo que quieran, pueden poner todo en un equipo o parte, y después elige a uno de los inversores del público que se gana un premio. Así que también participa el público. Claro. Ahora, Catalina, ¿cómo hay que inscribirse a aquellos que quieran justamente participar de las charlas, también participar de este concurso de pitch que resulta, la verdad, muy interesante? Sí, bueno, para asistir al evento a través de Eventbrite, el evento mucho más fácil le va a hacer encontrar desde la página de la UTN o de Tecnoincuba, Tecnoincuba tiene perfil de Facebook e Instagram, que es la incubadora de empresas de la UTN desde donde organizamos el evento. Y sí, es gratuito, eso es súper importante, y de hecho después ya vamos a comunicar también transportes que los pueden llevar también hacia Alcadizal. La verdad que queremos que vaya cualquier emprendedor o cualquier persona que tiene ganas de emprender y que le cuesta encontrar las herramientas, le cuesta por ahí empezar, la verdad que es para motivarse, para aprender. Hay muchos emprendedores que les costó y que la verdad que hoy por hoy pueden salir adelante y está bueno conocer esas experiencias. Claro, ¿y puede asistir cualquiera? Sí, sí, sí. No hay límite de edad y lo importante es tener la actitud y las ganas de querer emprender ahora o más adelante, pero es importante que te tenés que capacitar, que tenés que conocer, hacer networking, entonces es la oportunidad. Bien, me interesa saber, Catalina, estamos en un momento crucial para la transición energética y para la transición justamente de las tecnologías que tienen un impacto social y ambiental amigable, por definirlo de alguna manera. ¿Estos temas también se van a tratar? ¿Va a haber especialistas para hablar de estas cuestiones? Así es, sí. Este año nuestro foco en el Tecnoemprende es transmitir el cuarto impacto que surge desde las empresas, el ambiental, el social y el espiritual que se suma, además del económico, para que sea un negocio, ¿no? Y va a haber un workshop específico de cómo crear empresas que mejoren el mundo. Entonces hay aquellas empresas que retiran residuos y generan nuevos productos, cuáles son las energías renovables que surgen de los residuos, va a haber distintas temáticas que tienen que ver tanto con energía como el desecho de los plásticos, del textil. Es increíble la cantidad de nuevos emprendimientos que están buscando no solamente mejorar el medio ambiente, sino cambiar la vida a las personas. Claro. Me imagino también, porque esto van a ir buscando, seguramente, quizás el público más joven, todo lo que tiene que ver con el universo de las criptomonedas y esas cuestiones que están muy en boga hoy en día. Así es, sí. Son temas que están... A ver, hay mucha juventud que conoce mucho del tema, pero hay muchos que no conocen. Entonces va a haber, por un lado va a haber un taller que es de educación financiera, que se llama inteligencia emocional y emocional para tomar decisiones en finanzas, ¿sí? Entonces ahí se va a tocar el tema de las criptomonedas, de blockchain, cómo vos con una billetera virtual podés utilizar. Hoy por hoy es súper común. Tenemos una emprendedora tucumana que no es tan conocida para nosotros, pero a nivel nacional es súper conocida. Si genera una billetera virtual y tiene 15.000 usuarios actualmente, ella va a contar su experiencia y además va a estar el taller de finanzas. Bien. En su rol como justamente directora de esta área importante que tiene con la innovación, ¿cómo analiza a la provincia de Tucumán en este tipo de cuestiones, no? Porque criptomonedas me parece que es una cuestión que no está muy explotada. Y en cuanto a innovación tecnológica también le quería preguntar. ¿Cómo lo ve a Tucumán? Mira, en Tucumán hay mucho talento. A mí particularmente, que trabajo desde la Universidad Tecnológica, tenemos muchos ingenieros y chicos que están estudiando, que son desarrolladores, y la verdad que están muy actualizados con el tema en este sentido, no solamente de las criptomonedas, de los NFTs, que son los no fungibles, trabajando con realidad aumentada, inteligencia artificial, y justamente nosotros hacemos este evento porque lo que se necesita es que se los conozca a los emprendedores las nuevas ideas de proyectos. Y sobre todo, que tengan el acompañamiento y financiamiento. O sea, los buenos proyectos por lo general los acompañamos y después para recibir inversión por lo general se iban a Buenos Aires, a Córdoba, y después no los ves más. Entonces la idea es que nosotros podamos contenerlos, buscarles financiamiento para que ellos puedan generar acá fuentes de trabajo, no se tengan que ir. Pero en innovación, en talento, como emprendedores tenemos en el norte argentino muy buenos. Solo que hay que acompañarlos y en ese sentido, por eso son importantes estos eventos. Bien. Catalina, muy amable por su tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Saludos. Que tengan un buen día. Hasta luego. Hablábamos con Catalina Mamani, directora de Emprendedurismo e Innovación de la Universidad Tecnológica Nacional.